Mi nombre es Eric Ramírez, un apasionado por el deporte, soy modelo y atleta fitness, he entrenado durante 8 años y he competido a nivel suramericano representando a mi región. Siento que tengo las condiciones físicas y mentales para ser parte de esta gran y exigente competencia. Espero poder demostrar mis fortalezas, habilidades en cada prueba para seguir dejando en alto el nombre de mi región. A nivel personal, sería una gran experiencia y estaría dispuesto a dar lo mejor de mí para así demostrarle a Colombia que soy un digno representante de Miguel Cafetera y a su vez un verdadero superhumano.